El promedio del precio de la libra de tomates en los principales mercados de la capital es de 14.95 córdobas, 54% más que en la semana anterior. La libra de cebolla amaría también experimentó un incremento de precio al pasar de 10 a 12.30 córdobas. Hay tomates suficientes en las zonas productivas y que la lluvia del fin de semana ha impedido que este tomate llegue a los mercados y eso se ha reflejado en el precio del consumidor y que inclusive dicen ellos porque hay producción en las zonas que está empezando hasta en exportar. Productos que bajaron significativamente de precio son el queso seco, cuya libra cuesta 38 córdobas. Además la libra de repollo que se encuentra en 5.80 córdobas. Huevo mediano en el oriental está 80 córdobas, pollo entero, 33 a 34 la libra en el mercado oriental. El gas licuado en sus diferentes tamaños incrementó de precio esta semana, atribuido al valor internacional del petróleo. En el de 10 libras hoy cuesta 116.75 para un aumento de 1.25. Si vamos al de 25 libras que es el que más se utiliza prácticamente costaba 276.75, hoy cuesta 279.50. Según directivos del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, el coste de 53 productos de la canasta básica para una familia promedio de 6 personas bajó en 0.6% para ubicarse en los 12.550 córdobas. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.